Cada país tiene lo suyo pero créanme señores que Perú como quiera con todo eso que pasa Señores por lo que tengo entendido el sol peruano se ha vuelto el nuevo dólar señores Es una moneda muy valiosa pero vamos a ver un vídeo donde te explican por qué el sol peruano es el nuevo dólar Vamos allá mi gente recuerden dejar su like y suscribirse A continuación y la gran Paola del Carpio ya me acompaña aquí en los estudios de matinal ¿Cómo estás Paola? Buen día Buenos días Alicia Hoy día vamos a conversar sobre, bueno no sé si has escuchado las últimas semanas Se ha estado hablando de que el sol peruano es el nuevo dólar en América Latina Así es, una de las monedas más fuertes de la región sudamericana es el sol ¿Esto es tan cierto realmente Paola? Explícanos Es bastante cierto, hemos construido a lo largo de los años Los últimos 30 años sobre todo una fortaleza macroeconómica muy importante Y de hecho si vemos lo que está ocurriendo en este momento en otros países En todos lados se mueve el tipo de cambio, en todos lados aumenta el valor del dólar o baja dependiendo del caso Pero en el sol se ha mantenido relativamente estable y esto hace que muchos lo vean como un activo de refugio cuando hay incertidumbre ¿Qué significa este primer cuadro? ¿Cuántas unidades monetarias compran un dólar? Así es, en este cuadro algo bien interesante que vemos es cuánto ha cambiado el tipo de cambio de algunos países de la región en los últimos 22 años Desde el año 2001 hasta este año el tipo de cambio, cuántos soles necesito para comprar un dólar se ha aumentado 8% aproximadamente Ahora está borrando 4, ¿no? Ahorita está en 3,80 más o menos y algo interesante es, nosotros sabemos que está más o menos 3,80 Se puede mover un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, pero no esperamos grandes aumentos ni grandes caídas O sea, no es que se dispara de una semana a otra No ocurre eso por cómo se maneja nuestra política monetaria, ¿no? Pero veamos lo que ha ocurrido en otros países en los últimos 22 años En Chile el tipo de cambio aumentó 48%, en México, en Colombia, en Brasil estamos hablando de más de 100%, o sea, más que duplicado El tipo de cambio, ¿qué significa esto? Que necesitan más de sus unidades monetarias, de su moneda, para comprar un dólar ¿Y por qué es esa variación tan abrupta? ¿Por qué se da? O sea, en realidad, en el tiempo, sí, factores, el tipo de cambio tiene que ver con factores internos y factores externos La economía se mueve, pero en el Perú en particular, algo que tenemos muy importante Lo primero, un banco central de reserva independiente, muy técnico Reservas internacionales, de eso vamos a hablar en un minuto Y también esto de la flotación sucia, no sé si has escuchado Cuando el tipo de cambio aumenta Por eso yo estaba explicando en un video que hice, se lo voy a estar dejando por aquí abajo De que Perú lo tiene todo, señores Hay mucha gente que no se siente orgullosa porque dicen que Perú, los presidentes, son estafadores y todo eso Cada país tiene lo suyo, pero créanme, señores, que Perú, como quiera, con todo eso que pasa, esas olas de las cosas malas Es un país muy estable y créanme, un país que está súper bien, señores Siéntanse orgullosos de eso Por algún motivo, para evitar que lo haga muy abruptamente, interviene el banco central Para que no se dispare Lo mismo cuando cae, porque la idea es que seamos relativamente estables No cambiar la tendencia, sino mantener cierta estabilidad para que los agentes no se vean muy afectados Avancemos entonces y sigamos revisando la fortaleza de nuestro sol Así es, un motivo de orgullo para nosotros en el Perú es este Nuestras reservas internacionales, que las maneja el banco central Son ese dinero que tenemos guardado, por ejemplo, en dólares o en oro Los activos internacionales que tenemos guardados para hacer frente a la volatilidad en la economía Cuando salen capitales, cuando sale mucho dinero en nuestra economía El banco central puede hacer frente a esto Cuando se mueve mucho el tipo de cambio, el banco central puede hacer frente a esto Entonces, las reservas, tener bastantes reservas, también da la señal al mercado De que somos capaces de pagar nuestras deudas de corto plazo ¿Este 29.4% que tiene Perú, qué significa? El 29.4% del PBI es el valor de nuestras reservas internacionales Tenemos muchas reservas internacionales en comparación a nuestros vecinos Sí, pues, mira Argentina Veamos el caso, por ejemplo, los casos más dramáticos son Argentina y Bolivia Que no alcanzan el 10% ¡Bárbaro! Y, claro, esto lo que hace es limitar la capacidad que ellos tienen Para hacer frente a volatilidad en el tipo de cambio O incluso en el valor de sus monedas No sabemos que Argentina enfrenta una inflación O sea, entonces, señores, eso quiere decir que Argentina y Bolivia Están pasando por un momento súper crítico Increíble Sí, he escuchado, sí Por ahí, como dice la Wikia En Argentina están comprando soles Y en Bolivia también Una inflación altísima, claro Ahora, ¿qué beneficios trae la estabilidad del tipo de cambio? Lo que nos decías, que no sea un día pues está en seis Otro día regresa a tres ¿Cuáles son los beneficios para que no sea tan volátil? Así es, el beneficio es que tiene cierta predictibilidad Entonces, como yo no espero que la moneda se mueva demasiado Mañana puede subir un poco, puede bajar un poco Pero no un montón Puedo invertir con cierta tranquilidad Puedo hacer comercio internacional con cierta tranquilidad Exportadores ganan con un mayor tipo de cambio Importadores ganan con un menor tipo de cambio Pero a nadie le gusta la idea de que sea muy volátil Claro, claro Tener cierta expectativa Y a todos nosotros nos importa Porque el tipo de cambio finalmente impacta Sobre el nivel de precios de nuestra economía ¿Por qué? Porque nosotros cuando importamos pagamos con dólares Entonces, si esto es volátil Nuestros precios también son volátiles Y eso no nos gusta Claro, entonces Ok Los precios Creo que me permite entonces Yo poder manejar un poco Mi economía Saber que más o menos esto es lo que voy a gastar al mes y al año Así es Entonces, el Banco Central de Reserva Teniendo un objetivo claro Siendo independiente Y teniendo servidores públicos De elevadísima calidad Pues hace toda la diferencia De nuestro país hacia la región Entonces, sí es cierto que el sol peruano Porque ya no se llama nuevo sol No, no es el sol El sol peruano Es una de las monedas más estables Y más fuertes de Sudamérica Sí, es totalmente cierto Así que ese es un factor de orgullo Increíble Y es algo que no debemos perder Es algo que nos ha costado mucho, mucho trabajo lograr Yo estoy segura De que si nos trasladáramos en el tiempo A los años 80 Y le contáramos a alguien Que el sol es el nuevo dólar latinoamericano Se reirían Se reirían, ¿no? Pero lo que es cierto Es cierto, ¿no? Y hay que quedarnos entonces tranquilos Y saber manejar también nuestras economías Muy bien Increíble, señores Increíble Acompañarnos y portarnos toda esta información Hay que sentirse orgulloso De que tu país se mantenga en ese nivel, señores Cuando hay miles de países Que se lo está llevando el quien lo trajo Para mí uno de esos es mi país República Dominicana Que quieren pintar como que el país está bien Pero créanme, señores Que en cualquier momento República Dominicana Se puede volver un Venezuela Y se puede ir abajo en cualquier momento Y yo creo que Perú, señores Está en su mejor momento Y eso hay que valorarlo A pesar de que hayan varios problemitas En el país de Perú Sigue siendo un país top, señores Así que ya ustedes saben Recuerden, por favor, dejar su like Suscribirse Y déjenme ahí en los comentarios Todo lo que ustedes opinan sobre este tema Y con gusto lo voy a estar leyendo Ya tú sabes